Mírame Señor, no soy digno de que entres en mi casa Mírame Señor, tu palabra bastará para sanarme Mírame Señor, tú conoces cuantas luchas en mis límites Quiero dar a luz el misterio que descanse en mi interior De tu cuerpo, nota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Mírame Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas Llámame Señor, tú me alientas y camino sin temor Cuídame Señor, nadie más sostiene mi vida entregada Te suplico Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor De tu cuerpo, nota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Te amaré Señor, aunque tenga que olvidarme de mí mismo Tomaré mi cruz, seguiré tus pasos sin mirar atrás Sonreiré Señor, aunque todo fracasara y quede solo Y si estoy muy mal, tu palabra ardiente me liberará De tu cuerpo, nota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Lavaré Señor, mis vestidos en tu sangre de cordero Cantaré Señor, y tu fuego abrazará mi corazón Aliviarás Señor, con el paso de tu cuerpo en mis entrañas Te bendeciré, contemplando el crecimiento que anide De tu cuerpo, nota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón Amén Amén